Mandolina llama guitarra, guitarra llama chillador Y también al teclado bajo batería y ruido Así suena melodías y usicallos Desde el departamento de Puro Música llenita, pucato y herita Si guay balbinas, maya picaran chisol pero cachati Si guay balbinas, chay, si guay balbinas, chay Kunan, kunan, achi, ucudin, ucxanqui Si guay balbinas, chay, banan, anio, gapa, remedio, cachati Si guay balbinas, chay, si guay balbinas, chay Y con cariño para la comunidad minera aurífera Diosicallos, gente trabajadora, luchadora, sacrificada Contribuyendo con el desarrollo de nuestra patria querida Que vivan los minera aurífera, que vivan los minera aurífera Si guay balbinas, chay, si guay balbinas, chay Así, 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 así Mauro Soto Mayor Nos vemos en Coquepala Bailando, gozando, gozando, bailando Sin el ritmo Y las palmas, y las palmas, las palmas Hey, 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 hey Melodías, 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 melodías Diosicallos Bah, bah Canto Y las palmas, y las palmas, 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 las palmas